Por su parte, el legislador Ricardo Villarreal U dijo que la pandemia y la crisis económica no generan condiciones para nuevos impuestos para este 2021. El presidente de la Comisión Hacienda del Estado de la 62ª Legislatura, diputado Ricardo Villarreal U, afirmó que no hay condiciones para crear nuevos impuestos en los ámbitos federal, estatal y municipal, debido a las difíciles condiciones económicas que prevalecerán el próximo año. Afirmó que hay que agregarle que este año no se ha cumplido la entrega de todas las participaciones y cómo están las cosas. No les van a dar los números para llegar al PIB. Con el costo del petróleo, son números irreales, porque ya ni siquiera se les puede llamar optimistas. El diputado Villarreal U expuso que el gobierno del estado ha basado sus decisiones en base a palabrería y muy poca acción real en lo que debe ser. Por eso hay un panorama negro en el cierre del 2020 y un inicio complicado del 2021. Aunque hay que esperar todavía lo que apruebe el Congreso de la Unión. Añadió que con tanta incertidumbre, lo que menos se debe hacer en estos momentos es incrementar los impuestos o proponer nuevos. Hay crisis económica y sanitaria y, aunque hay quien barajea esa posibilidad, en lo personal no soy partidario de ello. La situación no está para ello. Para noticieros a mis potosí, Gustavo Ortega que tiene buena es, en lo personal no es lo que recibe y me importa a mí. La seguridad La seguridad